¿Qué es el desenlace de un proceso de confrontación entre la visión de un país que quiere vender petróleo, que quiere tener una autonomía, y la visión de Estados Unidos que no está de acuerdo con los acuerdos que se firmaron hace algunos años, los acuerdos nucleares, el cual el señor Trump desconoce, y que gracias a esa política, esa crítica hacia este régimen, ha hecho que el gobierno iraní sufra las consecuencias de un bloqueo económico. En entrevista con Notimex, el analista e investigador Adolfo Laborde habló sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, las diferencias políticas y religiosas, y todo lo que envuelve las acciones de estos países. La posibilidad de una guerra está ahí, pero, repito, en este momento si hablamos de una guerra entre dos países, Estados Unidos e Irán, pues es asimétrica y sería muy rápida porque Estados Unidos tiene la capacidad técnica, mejores armamentos para poder terminarla lo antes posible, sin meterse, por supuesto, en una escalada, como en Vietnam o como lo fue en Afganistán. Laborde consideró que tanto Estados Unidos como Irán buscan capitalizar políticamente este enfrentamiento, y en el caso de Donald Trump es por la reelección. Bueno, gana, número uno, pues un impulso capital político al interior, ¿no? Está esta afirmación, esta hipótesis de que cualquier presidente de los Estados Unidos que tiene una guerra gana, ¿no? Y si quiere reelegir. Entonces es válida, pero me parece que sí, en efecto, es importante el tema del impeachment, es importante el tema de la reelección, pero el problema de Irán es más complejo. Pero lo cierto es que eso ha ayudado a que la diplomacia de Estados Unidos tenga elementos suficientemente poderosos para poder llamar a una unión nacional, tomar decisiones unilaterales, como lo hizo el señor Trump, y arriesgarse a un conflicto internacional. Mientras que Irán también busca sacar provecho. Con este acto, en este asesinato, lo que ha beneficiado es la disolución de las protestas en Irán. No hay noticia ya de que haya protestas, al contrario, hay manifestaciones para apoyar la unidad nacional, los funerales de este general que fue asesinado. Entonces me parece que está utilizando de manera muy inteligente el conflicto para fines propios y, por supuesto, para poder utilizar el arma nuclear, en el caso de que la tenga, como un instrumento de negociación, disuasión, como lo ha hecho Corea, Corea del Norte. Entonces, para eso lo quieren. También se refirió a la postura de México, la cual se basa en la no intervención. Pero básicamente la posición de México va a estar delineada en el artículo 89, inciso 10 de la Constitución, de los principios básicos de la política exterior y básicamente la no intervención, la solución pacífica de las controversias, apego al derecho internacional, para poder solucionar esto. Podemos manifestarnos como un país neutral, pero cuando tienes una relación tan vigorosa, donde hay un acuerdo de libre comercio que es parte de la integración sectorial de los dos países y donde nuestro país ha apostado a la cooperación y colaboración en Estados Unidos en materia de seguridad migratoria, pues ante una eventual guerra México tendría que tomar una postura, romper relaciones con Irán, declarar la guerra o mantenerse al margen a través de estos principios de no intervención. ¡Gracias!